Siempre aprovecho los viernes para dar una catequesis, siempre aprovecho para formarnos, ¿por qué? Porque la misma escritura expresa, manifiesta que el pueblo de Dios, los elegidos de Dios, se pierden por falta de conocimiento. Estoy convencido que un católico ignorante en su futuro es un protestante. Si yo no descubro lo que tengo, no lo valoro, no agradezco, no lo amo, no sacrifico nada. Por eso es esencial descubrir las fuentes de la bondad, descubrir toda la riqueza que tenemos, que seamos capaces de descubrir los dones y carismas que Dios nos ha concedido. Por ello, todos los viernes aprovecho para dar una catequesis. A partir de este viernes iniciamos a hablar de los siete portales o las siete puertas por las que el maligno termina destruyendo nuestra vida cristiana. ¿Por qué siete puertas? Sencillamente, acuérdense que hoy expresa de la magdalena que había expulsado siete demonios. Había exorcizado de la vida de ella la totalidad del mal. Le he dicho en tantísimos momentos que el siete no es tanto una cifra cuantitativa. El siete representa la totalidad del mal. Una persona poseída por la acción del demonio. Siempre el demonio se vale de siete puertas que nosotros, directa o indirectamente, abrimos en nuestras vidas. El demonio no puede, si usted no le da el permiso, no puede hacer nada en su vida. Al igual que Dios, siendo omnipotente, llega hasta donde usted y yo le permitamos llegar. Sino que el demonio es un ser astuto. Ya en 1964, su santidad, hoy, San Pablo VI, llegó a manifestar que el demonio es un ser personal como tú y como yo. Un ser astuto, pervertido y pervertidor. La Sagrada Escritura dice que es el ser más astuto del universo. Pero no obstante, su astucia, Dios con el astuto es sagaz. El demonio no es Dios. El demonio es una criatura. Quiere decir que su poder es limitado y que ya ha sido derrotado por Dios. Pero para ello hay que conocer las estrategias que utiliza. Y una de estas estrategias son estas puertas que a lo largo de estos viernes estaré hablando. Hoy hablaremos de la primera puerta que es vida de pecado. Vivir amancebado en una situación de pecado. Cualquier pecado, por pequeño que sea, es una puerta abierta a la acción del maligno. Acuérdense que primero nos tienta, que no es pecado, la tentación. Ni Dios lo manda tampoco. Dios no manda la tentación. Pero el demonio lo hace para debilitarnos, para conocer la parte más frágil. Y una vez que uno caiga, él ahí entra, él aprovecha esa puerta para entrar. El pecado es el alejamiento de Dios. Alejarnos de Dios. Decirle a Dios en la cara, en mi vida mando yo, o yo soy más inteligente que tú. No le dé miedo que ya Dios comienza a hacer su obra. El demonio no resiste. No resiste la presencia de él. Es el poder de la predicación de la palabra. Muy bien. Pobre diablo, ¿no? Tiene que decir que es Lucifer. Pobre espíritu, porque ni siquiera es Lucifer, si fuera Satanás. Pero es un pobre cobarde. ¿Por qué hace eso? Para distraer, para dispersar, para sugestionar. Cada vez que se siente derrotado y vencido, actúa de esa forma. Pero bueno, seguimos. Entonces les decía, que se vale del pecado. De cualquier pecado. De pecado que nosotros consideramos hasta piadosos. Es una mentirita piadosa. ¿Por dónde viene? Ya voy en camino. Ni ha salido. Ya voy llegando. No se necesitan cometer pecados graves para abrirle puertas al mal. Ante, por el contrario. El demonio es tan astuto que permite cosas tan pequeñitas. Para él, tener poder sobre tu vida y mi vida. Pero de las puertas, de esta primera puerta, la más gallina son los pecados capitales. ¿Por qué? Porque cada pecado capital es guiado. Ojo, cada pecado capital es un demonio. La soberbia es un demonio. Y vayan a ver en dónde pecaron nuestros antiguos padres. En el paraíso. En querer ser como Dios.